El 21 de marzo es una fecha significativa para el mundo automovilístico. Uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, Ayrton Senna, cumpliría hoy 54 años de vida. Senna debutó a los 24 años en la máxima categoría del automovilismo mundial. Tras cuatro temporadas logró su primer campeonato de tres. El primer título mundial fue en 1988. Dos años después se coronó de nuevo como el mejor piloto de la F1 en 1990. A la siguiente temporada repitió, considerándolo en ese entonces como la leyenda de los circuitos. Además consiguió los subcampeonatos de 1989 y 1993. Obtuvo 41 victorias, 80 podios y 65 pole position. Pero el primero de mayo de 1994, el destino le ponía fin a una vida de muchos logros. Premio de San Marino en Italia. Tras una falla en el volante en su monoplaza, el brasilero no pudo evitar estrellarse contra la barrera de contención. Dejándolo inconsciente, hasta el punto de perder la vida en el carro que le dio tantas alegrías. El mundo del automovilismo lloraba y su amada Brasil decretaba tres días de luto. Ayrton Senna fue enterrado con honores de estado. Para sus exequias, salieron a la calle más de un millón de personas. Para arroparlo hasta el cementerio, como una muestra de aprecio y de gratitud. Por todo lo que hizo en lo deportivo, social y económico. Senna tenía 34 años cuando murió. Pero su legado sigue siendo recordado como uno de los grandes pilotos del automovilismo mundial. ¡Suscríbete al canal!